Eso, eso, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, 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 esta canción nos pone espila y hoy que es viernes, antes sala del fin de semana, la gente ya está con sus planes hechos, pero ojalá que la lluvia no se une, pidan el lunes, pidan el lunes, para que tengan su fin de semana largo, que bello, ojalá que no se lo baraje la lluvia, pero bueno familia, en este momento, mal de tamo rojo, gracias Wilson, el mal de tamo rojo, el lunes, el colegio, es día de las Mercedes, el próximo martes, señores, vamos a hacer ahora un lo que me contaron y a Teresa de la siguiente manera, amén, familia, 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 hola chicas, mi caso es el siguiente, hace dos años yo vine a la capital para estudiar y trabajar, fue muy duro para mí desprenderme de mi familia, durante ese tiempo, mi única compañía fue solo un gato, que me encontré en la entrada del pequeño apartamento, estudio en donde vivo, gracias a él, fue más llevadero mi soledad, hace unos meses, entré en una relación con una bella mujer, estudiante también de mi carrera, nos llevamos muy bien, y hasta creo que puede ser la madre de mis hijos, solo hay un pequeño problema, a ella, no le gustan los gatos, me pide que me deshaga de mi gato, si yo quiero vivir con ella, me ha puesto a elegir entre ella o el gato, y ahora mismo, la verdad, no sé qué hacer. Bueno, mira, yo voy a decir algo, porque mi marido. Fue lindo mi relato, te quedó lindo. Muy bello. Gracias. Hay gente que se está desperdiciando ese talento. Este talentazo. Este talentazo es de la obra. No, pero no te apures que es para afuera que va. Mira, déjame decirte que este es un caso que me llega muy adentro de mi ser, porque mi marido es loco con los gatos. Ay, en serio. Fredín es loco con los gatos. Es gatuno. Es gatuno, gatuno. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gustan los gatos, porque no me gustan, son ariscos, son, no sé, son pesados, no me gustan los gatos. Pero quiero que sepas que hay gato perro, y no es por nada. Sí, hay gatos que son así, es verdad, pero, pero, pero. Muy lindos. Pero el gato suelta pelo, va, no sé, no sé, no me gustan los gatos. Entonces, la cuestión es que yo, este, 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 este consejo va para la amiga, para la pareja del amigo, eh, yo di mi embarazo al tercer en un momento, estaba, yo estaba embarazada. Por amor, por amor. Sí, estaba embarazada de Gaila, me estaban regalando un gato de angora preciosísimo, y yo dije, concho, déjame yo, regálale el gato a mi esposo. Y me sacrifiqué, y se llamaba Etor. ¿El gasto? El gasto. Etor, ajá, entonces, Etor llegó a mi hogar, todo muy bien, me quillaba cada vez que lo encontraba arriba de la, de la, de la meseta. Y los miedos de gato son fuertes. Donde están el pan, y la fuñenda, y la vaina. Pues, ¿dónde me desesperé con Etor? Que yo me sentaba en la sala de mi casa, con la bajigota de Gaila, y nosotros teníamos un sillón de esos reclinables, y él le cogió con, el relajo de él era, eh, empezó a darme la vuelta por encima de, 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 entonces me pisaba mi barriga. Y yo le dije a Fredín, óyeme bien, no más Etor, se acabó Etor, ya traté, lo traté. O Etor, o nosotros. No, 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 o sea, no, pero, le di el chance, lo traté, traté de tener a Etor en mi casa, pero no pude. Entonces, yo le digo a ella, trata, a ver. A él, a él. Bueno, no, a ella, porque la que tiene que tratar es a ella. Ah, ok, ok. O sea, a ella que trate, que dé su brazo a torcer, porque él se siente que este gato fue su compañía en su época, en su tiempo de soledad, cuando él vino del campo a estudiar a la universidad, entonces él tiene como que cierto hasta, no apego, pero agradecimiento con el gato. Entonces, vamos a entender eso, si tú ves que en un trayecto de tiempo tú no puedes vivir con el gato, ¿por qué le de para afuera al gato? Porque dime, mi hermano. Adelante, Will. Yo creo que él debe elegir el gato por encima de su pareja. Ok, bye, Wilson. ¡Cérenle el micrófono! Mi mamá le tiene fobia a los gatos. Desde pequeña tuvo una situación muy traumática, en la que definitivamente mi mamá ve un gato, y bueno, Carmen sabe. No todos los gatos... No todos los gatos... No todos los gatos... Mi mamá se ve por otra. Sin embargo, señores, de verdad, la convivencia, Wilson Cabral Amador, para que uno pueda convivir en armonía, uno tiene que respetar ambas campanas. En este caso, es un poco complejo, porque donde él vive, que es un estudio, el que ella no quiera el gato, y el gato de verdad significa algo emocional para él, pues la verdad es que a lo mejor él también tiene que ver, a lo mejor Dios le mandó a esa mujer, ya para que él entienda que ya él es hora de formar su vida. ¿Qué Dios tiene que ver con el puño gato? ¿Y qué pone el gato en donación? Dios tiene que ver con todo, Carmen. Tal vez Dios le envió el gato para que lo cuide, el ángel de la gato. Mi amor, pues ya le mandó a su mujer, el gato fue un tente ahí, a lo que le llegaba la mujer. Es lo que quiero decir. Vamos a abrir las líneas para escuchar la opinión del público. ¿Qué dice el público? En este, lo que me contaron. 809-368-0941 Hola, ¿estás ahí? ¿Soy buena? Ajá, sí. Hello. Buenas chicas, ¿cómo están? Bien, mi amor. ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Wilson! ¡Ay, Dios! ¿Wilson? Sí, Wilson. ¿A qué? Bárbara, él está aquí bociendo. Él está bociendo un loco. Le da que llame mamota, que te lo hagas por el cándalo. Bárbara, él está... No te apudirte, pero... Él está haciendo scam. Bárbara. Ya, yo primeramente estoy de acuerdo con Wilson. Ya no estoy yendo. Estoy de acuerdo con Wilson en sentido, porque ella, cuando no tiene un animal que es parte de su familia, y yo te aseguro que si él dona el gato, como ustedes dicen, a lo mejor cuando vienen a ver, hasta ellos se separan, porque ya vienen disgustos, ya se sienten mal. Cuando vienen a ver, hasta se dejan, entonces el pobre gato es por otro lado. Que busquen un término medio. Eso fue lo que yo dije. Gracias, Bárbara. Los animales son fieles. Hola. Buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con Wilson. Gracias. Ella llegó y encontró ese animal ahí. Lo que le da ese gato a este señor, no se lo va a dar ella. No. Entonces, que se adapte, o que busque por otro lado. Ay, mi amor, espérate, pero el gato no le va a dar lo que le da a ella, ¿eh? No, respeta la disciplina. Lo que pasa es... No, ella le da por interés, él no, el gato no. El gato es fiel. Yo nunca dejaría un animal. Por ningún ser humano. Por otro animal. Por otro animal no. Por otro animal no. Pintante y que tiene capacidad de razonar, sin embargo, es malo y perverso. yo prefiero los animales 20 veces son perversitos ellos, hello hola yo creo que en esta vida hay que aprender a se ver un poco a mi no me gustan los gatos pero a mis hijas se les gustan y por dos pasiones he querido tener gatos en casa en otro día le llevaron a un amigo hasta que ella misma entendió que no lo podía decir y se lo devolvieron a la madre pero yo pedí para que ella entienda que no lo podía entender ok, muy bien gente que tiene gatos le puede dar gastritis ay Wilson buenas tardes adelante gracias, yo estoy de acuerdo con Wilson, pero en otra vez no importa, no importa yo entiendo que si acá en un tono está hablando de mujer y él está diciendo que se queda con el gato que se queda con el gato si como que no está seguro de lo que quiere gracias ahí estoy de acuerdo contigo no entiendo gracias mi amor un abrazo es válido es válido es válido porque como tú me vas a comparar con un fuñeo gato tú estás loco es válido no, no yo creo que tiene un punto y hay que respetarlo Pamela yo creo que él no se expresó bien a lo mejor no era elegir entre el gato o ella pero ojo ella lo puso entre la espada y la pared le dijo el gato o yo tú sabes que uno por amor si de verdad hay amor si ellos lo que están conociéndose y hay un affair eso es otra cosa un affair si hay amor realmente uno hace sacrificios yo acepté a Brownie en mi casa en un apartamento con una nena de meses Brownie es mi perrito porque yo no tengo como Freddy que le gustan los perros sí él ama a su perro él ama a su perro claro el perro ya tenía muchísimos años con él estaba en casa de mi suegra pero llegó un momento al año de matrimonio Pamela que me lo llevaron a la casa en mi caso manéjate que te siento un Dolin no ya no tengo ningún Dolin yo amo a Brownie este video Jonathan lo va a ver te siento un Dolin todavía él está escuchando nunca Dolin en mi caso nosotros por amor adquirimos nuestras mascotas por amor como nuestros primeros hijos y es algo consensuado Rotor no tanto pero bueno ya lo amo porque es un gordito de la mamá tan chiquito pero querida amiga que estás en sintonía que sé que estabas esperando este día por horas quiero decirte si ese gato juega un papel tan importante en la vida de ese hombre mi amor cómprale su jaulita y ya no y hay que ver también porque si él si es que ella tiene su jaulita con su arenita con su watchie 40 watchie snipe para que el gatito tenga su hábitat si es que ella tiene fobia ahora las cat lovers se ofenden y dicen que los gatos tienen que ser libres como el bien y entrar por toda la casa si ella tiene fobia como le pasa a tu mamá entonces ahí sí debe poner en una balanza si ella tiene fobia señores porque aquí es muy fácil si ella es alérgica a los gatos también ahí también hay que poner en una balanza adelante es a mí me pasó un poco parecido al caso de carmen pero con un perro a mí me gustan pero para convivir en un lugar tan pequeño y en un apartamento y con dos perros y yo acepté a mía que se llamaba mía la perrita de mi esposo yo se la regalé de hecho de noviazgo sí y todo muy bien tuvimos la niña tuvimos la perra todo perfecto llegó un punto en que ella fue envejeciendo y se puso un poco impertinente en el apartamento y él mismo fue el que tomó la decisión fue el que tomó la decisión de regalarla de darle en adopción a otra persona porque la convivencia entre un animal y la familia ya cuando iba creciendo se volvió conflictiva y así es que se debe de hacer aceptar un poquito ya ni se hablaban en la casa se volvía difícil porque nadie quería hacerse cargo también de otras cosas no solo del regalo que ella hacía de otras cosas otros desastres que ella hacía realmente yo soy de los que cree que la mujer que pone en condición el animal o ella no ama a ese hombre yo soy de los que cree eso la mujer no debe condicionar al hombre a elegir entre su mascota que lo cuidó y ella debe aceptar a ese hombre con todo lo bueno que tiene con todo lo malo con todo lo bueno que trae ese hombre tan romántico la pareja lo que tienen que hacer o tratar de hacer es llegar a un punto medio ¿me entiendes? exacto llegar a un punto medio eso es lo que tienen que hacer pero una mujer nunca debe como dice Wilson nunca debe si el señor ya viene el novio o viceversa la novia ya viene con su mascota es su mascota de mucho tiempo no sé qué tampoco debe ponerla como a elegir de verdad no una buena posición eso es mi punto no sé qué debe de pasar no vamos a hacer una pausa gracias no vamos ya mira cállate Wilson si hay una situación de salud o de fobia como habíamos dicho pues ya es lógico que de verdad amor yo no puedo estar con el perro porque me muero o me infarto o con la gata o con lo que sea pero si es simplemente porque no me gusta porque yo no voy a estar recogiendo desechos del animal entonces ahí yo digo mira yo soy el dueño yo me encargo el perro es mío no te preocupes vamos a buscar la manera de que tú no tengas tanto contacto lo ponemos en un lugar donde no nos afecte no sé qué y llegamos a un consenso pero el ponerlo a elegir el perro o el gato o yo ay no está bien es que las mujeres sufren de eso por eso que yo digo que si la mujer te pone en esa condición salga de esa mujer gracias Wilson hasta aquí este lo que me contaron